Sacrificio Rock and roll Y esto que me quiere mover En esta noche Nena Lo vas a poder tener Que no te desesperes más La vela vas a soplar Y se te va a empapar Sacrificio Sacrificio Rock and roll Y esto que me quiere mover No te preocupes Nena Quien toca esta noche Que no te desesperes más La vela vas a soplar Y se te va a empapar No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Sacrificio 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 No te preocupes Nena No te preocupes No te preocupes No te preocupes Nena Que no te desesperes más La vela vas a soplar y se te va a ir pa' parar Sacrificio No te preocupes nena Y esta noche toca piel Buenas noches, chavonas Cuantas lunas que se van Y nosotros esperando Que despierte el corazón Parece estar quebrado Todo el tiempo que pasó No me aleja de tu lado Cielo de un solo color Que me sigue enamorando Hay algo que sigue vivo No renueva la ilusión Y en el último suspiro El momento ya llegó Con los dientes apretados Cielo de un solo color En el alma está guardado Vida, querida, pobre Vivirla en este lugar Que saben Que saben ellos Que no les pueden cantar Hay algo que sigue vivo No renueva la ilusión Y en el último suspiro Ay, celeste, regálame un sol 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 Ay, celeste, regálame un sol